Hola familias, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hoy la propuesta va a ser la de seguir jugando con nuestra pelota de papel, pero a esta propuesta le vamos a agregar también el uso de conos. ¿Y cómo vamos a hacer esos conos? Con botellas. Miren, la profe tiene acá algunas botellas que fue juntando, acá tengo una, estas son un poquito más grandes, y esta otra. ¿Sí? Y lo que hice con estas botellas fue, les puse un poquitito de agua para que no se huelen, ¿sí? Cuando nos pongamos a jugar, que bueno, si van a jugar adentro, por ahí no hace falta, y las decoré, ¿sí? Les hice algunas rayas de colores, ustedes las pueden decorar como quieran. Y si no quieren usar agua, que bueno, la profe luego esta agua la va a usar para regar sus plantas, que tiene un montón, si no quieren usar agua para no desperdiciar, porque después la tienen que tirar, pueden agarrar y ponerle algo que pese, ¿sí? Puede ser un poco de tierra, arena, ¿sí? Pueden buscar algo que tengan en casa para que la botella no se vuele. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos que van a funcionar como conos? Con estas botellas. Vamos a jugar a patear. ¿Y cómo vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es esto. Con el arco, ¿sí? Perdón. Con las botellas vamos a armar el arco, ¿sí? Cada uno va a elegir a qué distancia quiere que estén las dos botellas para ver cuán grande es el arco. Y después lo que tenemos que hacer es marcar una línea, ¿sí? Desde dónde patear. ¿Se acuerdan que la vez anterior teníamos una línea desde dónde tirar? Bueno, ahora vamos a marcar una desde dónde patear. Y lo que pueden hacer es, para hacerlo más difícil, ir alejando esa línea, ¿sí? Que la línea la pueden hacer con una soga, con una ramita, usar la línea de una baldosa que tengan en casa, ¿sí? La pueden usar como ustedes quieran. O mismo pueden usar otra botella, ¿sí? Para marcar desde dónde hay que patear. Vamos a ver cómo jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!